¿Qué es el deporte? Pues a mí me gusta el deporte, me gustaría seguir en esto, es lo que me gusta. Sé hacer otras cosas, pero el deporte es lo que más me llama la atención. Y sí, ¿por qué no? Trabajo de oficina yo no lo desconozco. Ahora traen buenas ideas, traen muchas cosas con esta renovación que ha habido. Y por supuesto que sí, sí me gustaría. El campo para mí es fabuloso, estar ahí uniformado, estar abajo, pero no da tanto sol en las oficinas, está más a gusto.